Alberto Alacrán Ruiz combina las profesiones de policía y boxeador está haciendo realidad sus sueños servir a la ciudadanía y ser un gran peleador llegué hace nueve años hace nueve años decidí formar parte de esta institución de igual manera me fui desarrollando tanto en la carrera policial como boxeador yo desde los 14 años empecé a boxear ahorita cuando entré a la academia lo retomé gané un campeonato y de ahí a la fecha hemos seguido participando y realizándonos como boxeadores y tanto como en la carrera policial quiere desde hoy ser un ejemplo para niños y jóvenes no la verdad ser un buen servidor público ser ahorita que seamos un ejemplo a seguir para tanto para la ciudadanía los niños jóvenes que también vienen impulsando y hay que impulsarlos en el deporte igual que vean que ambas ambas carreras se pueden llevar de la mano aquí está el ejemplo mi institución me apoya ahorita el consejo mundial de boxeo que también está dando un gran apoyo nos están impulsando entonces vamos a dar buenos resultados tanto con la ciudadanía como con nuestra nuestra misma gente está actualmente clasificado por el consejo mundial de boxeo estamos en el número 30 vamos vamos a ir subiendo sabemos que estos son pasos que hay que dar pero podemos dar los agigantados hay que hay que dar buenos resultados y pues vamos a vamos a llegar hasta hasta ser el número uno y participar por ese campeonato y mi sueño siempre fue llegar a este no el verde y oro consejo mundial de boxeo ahorita logramos el primero el primero de muchos porque no principalmente el consejo mundial de boxeo que nos ha dado el apoyo total cuando también se hizo la firma de convenio con la secretaría de seguridad ciudadana y consejo mundial de boxeo pues han impulsado muy bien el deporte les ha interesado tanto a ambas ambos organismos entonces pues pues para mí es un orgullo representar ambos igual a mi familia sabe que mi familia es la que está atrás de mí y mi gente que me apoya pues principalmente también para ellos igual mi secretario licenciado mar garcía mi jefe apóstol que es mi coordinador general de la zona norte a donde yo pertenezco pues son las dos tres principales mandos que man me han apoyado así a su vez me atrevo a decirlo el licenciado mar garcía ha platicado con la jefa de gobierno y pues también están enterados de todo lo que estamos haciendo fue el 20 de agosto pasado en el auditorio blackberry de la ciudad de méxico cuando alberto alacrán ruiz conquistó el cinturón latino wbc en peso ligero al noquear al entonces invicto yair kaiser valtierra en cinco episodios y y y y y